La delegación que representa a San Luis Potosí en la disciplina de paraciclismo en los paracionales 2024 que se llevan a cabo en la ciudad de Oaxaca hicieron su presentación en esta competencia ganando tres medallas, una de oro, una de plata y una más de bronce. La medalla de oro fue obtenida por Omar Ezequiel Méndez Ruiz en la categoría C3-C4 Juvenil Menor quien hizo un tiempo de 27 minutos, 31 segundos, quedando por encima de André Zacamitzin Huerta de Nuevo León y Ángel Gabrielo Campo Díaz del Estado de México. La medalla de plata fue obtenida por Jesús Gilberto Borrego en la categoría C2-C3 Baronil Mayor, ganando el oro el representante de Nuevo León Bernardo García Rodríguez y el bronce Kevin Uri Cruz Quintana del Estado de México. En cuanto a bronce fue José Guadalupe Sánchez Cruz quien obtuvo en la categoría C5-C4 Juvenil Menor, en tanto que el oro fue ganado por Samantha Ibarra Poncelay, la originaria de Nuevo León, al igual que Juan Oswaldo Sánchez González quien obtuvo la plata.